¡Suscríbete! No tenéis que esperar años y años. Dani. Que yo lo quiero ver desde la butaca, como todo el mundo. Sí, sí, porque tú estás nominado. Pero te diré que tienes muy pocas opciones. Bueno, un 25%, ¿no? Si no te lo dan... De los nominados... ¿Cómo lo decimos? No, todavía no. Los nominados este año a Mejor Actor Revelación, aparte de Terele y de uno mismo, son... David Verdaguer, por 10.000 kilómetros. ¿Qué dice Jalil? Yo no sé lo que dice Jalil porque no le entendí un carajo. Jesús Castro, por el niño. ¿Qué pasa? ¿Qué era tu día? Perdona. Cierra los ojos. Israel Elejalde, por Magical Gal. No me sabe en este territorio. Dani Rovira, por ocho apellidos vascos. Lo que pasa es que soy más de pensar en la historia, introducir al español, para hablar, al estatal, como... Y atención, el actor revelación premiado de este año... No se lo espera él. Es... Dani Rovira. Pues ha hecho bien en sentarse Dani Rovira para recibir el abrazo y las felicitaciones de Clara Lago. Le toca ahora quitarse el traje de presentador y meterse en el traje de premiado. Algo que sirvió hace unos años con otra gran presentadora, Rosa María Sarda. Vamos a ver cómo cambia el chip. Recursos ya hemos visto que no le faltan. Hostia, ¿cómo se hace tantas cosas a la vez? No sé cómo se hace tantas cosas. Eh... Muchísimas gracias. Eh... Esto es de mucha gente. Es... Vivir este... Este universo, esta galaxia que estoy viviendo, Se lo debo a mucha gente, sobre todo a los que han provocado el Big Bang, que fueron mis padres. Y luego el montón de estrellas, satélites y de planetas bonitos con los que me he cruzado. O Chapello Vasco ha sido un cometa Halley. Muchísimas gracias a la gente de la oficina con la que llevo tantos años trabajando y que a veces ya los confundo con familia, a la familia, a los amigos. Y luego, quiero dedicárselo al capitán del barco, al grandísimo Emilio Martínez Lázaro. A mis compañeros de reparto, a todos los que han hecho posible esta película. Quiero dedicárselo a Yolanda y a Eva, directoras de casting. Al germen de todo esto. Sin vosotras yo, esta noche no estaba aquí ni de coña. Y bueno, se lo dedico a la mejor compañera en todos los aspectos. Y esto lo compartimos, ¿vale? Yo me quedo con la peana y tú te quedas con el cabezón. Va por ti, Clara. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias.